ok ok este es el vídeo número 267 del curso de proyectos de software ok vayamos a la vista esto es lo que actualmente tenemos el formulario la información del parqueadero son campos editables el usuario puede cambiar el nombre puede agregar dirección portal norte por ejemplo teléfono digamos que se equivocó en un número el correo era hola superparking.co y la ciudad digamos que sea medellín ahora cuando el usuario presione actualizar esta información se va a persistir para ese parqueadero ok guardaremos la información del parqueadero un campo adicional pero oculto guardará la información el identificador del parqueadero el identificador del parqueadero moveré para acá es un entero es un entero auto incremental ok auto incremental observemos este nombre de columna que dice ahí auto increment listo es un número entero que incrementa de forma unitaria concentrémonos ahora en la acción de actualizar ok vayamos aquí el formulario tiene validaciones tiene diferentes validaciones el nombre la longitud máxima de 64 es obligatorio y configuración de validadores similar para dirección teléfono aquí se está importando email el campo email este nombre de columna debe ser un correo electrónico no basta con que se llame email es necesario especificar en el atributo validator una instancia de email ciudad es requerido y tiene una longitud máxima de 32 y aquí está el botón summit ok listo cuando enviamos los datos de información del parqueadero para que este objeto porque lo pasamos aquí si no es necesario este no tiene ningún constructor que sea objeto para que este objeto parqueadero no no es necesario la verdad no es necesario ese parqueadero como se está cargando la información me queda la duda de dónde saca los datos será por el nombre de los campos del objeto que los extrae puede ser puede ser puede ser a ver refresquemos la vista control r a ver quedó vacío entonces si es necesario para dar ese objeto ahí dice formulario la clase padre custom flex form no tampoco tiene un constructor vaya marcha vaya entonces si necesita ese objeto o sea que si acá le dijéramos haití es nunca es es un campo entero pero no requiere validaciones aunque en la vista para que la vista de información punto html duplicó esto esto sería haití aquí también haití esto es el haití como tal veamos a ver cómo se muestra después de ese cambio pero este campo no es no es no es no es editable no es editable en escribimos aquí read only igual a true read only igual a true control r y queda opaco queda bloqueado no se puede realizar ninguna edición ahí ok escribimos aquí campo a haití para el formulario de información de parqueadero ok vale ahora que tendríamos que hacer básicamente programar la lógica para cuando el usuario presión es sobre el botón actualizar sobre este botón a ver qué pasó aquí borro lo que en pantalla sobre este botón perfecto utilizamos los al archivo roads punto p y digamos que esté esta ruta también responde al método post después de instanciar form preguntamos si es válido y si es válido le efectuamos las siguientes operaciones aquí que está diciendo dice validate form on summit básicamente necesitamos persistir la información de ese objeto esta función esta función populate object parqueadero ok le vamos a ver si con esto es suficiente parqueadero información listo listo el va a ser un ride direct ese redireccionamiento sigue un método get debe seguir un método get porque aquí sencillamente se pasa parqueadero información vuelve a esta ruta el fórmula el formulario ya no es válido simplemente renderiza el formulario como tal ok escribamos aquí intento de actualización de los datos de los datos de un parqueadero bien entonces que hacemos una prueba efectuemos una prueba refrescamos aquí escribamos super parking en medellín calle voy a colocar aquí 63 aquí 30 hola arroba super parking.co y la ciudad medellín presionamos sobre el botón actualizar a ver qué tal nos va hay un error email validator for email validation support ah ok necesitamos instalar ese submódulo en tan 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 mientras tanto voy a subir cambios al repositorio en nos vamos aquí a visual studio code ese módulo cuál es nosotros podemos ir a pypi.org esto lo voy a cerrar en pypi.org esperemos esperemos creo que metí mal la url pypi.org pypi.org es esta la página es que siempre me equivoco escribiendo pypi como si fuera pip y luego de python pypi es al revés pypi en email validator email validator debe ser esta librería dice robux email address syntax and deliverability validation library si será esta misma dice pip install email validator parece que sí porque aquí dice email validator voy a pedirle algo aquí a chat GPT recargo la página y buscaré por how how to validate an email in a in a in a flux wtf form seguramente ahí es donde nos pide que instalemos ya está instalado flux wtf aquí hace la importación de email en tan 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 esperemos que termine pero no pide nada más en apariencia y el mensaje de error que aparece aquí es exception copia y pegó el mensaje de error y efectuó la búsqueda ok entonces es este el comando de instalación regresemos a visual studio code ahí ya se ha detenido la ejecución de la aplicación pip install email email validator i e free i e rico a ermet rico a ermet punto txt ahí ya se instala la librería email validator instala también dnx python y además idna instalación instalación de la librería email validator entonces en forms en forms sobre esta sobre esta instanciación podemos pasar un mensaje tal cual como se muestra por aquí en el ejemplo message escribimos aquí message dirección de correo inválida ok mensaje de error mensaje de error en la validación de un correo electrónico dejaré hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima próxima